Y sí, la semana de la pelea comenzó con la noticia de esta mañana. Mauricio Sulaiman, a través de su cuenta de Twitter y en un comunicado del Consejo Mundial de Boxeo, desconocen a Miguel Cotto como campeón medio por no ir a favor de reglas y regulaciones. Dicen que durante semanas estuvieron tratando de entrar en ciertos lineamientos, no especifican cuáles. Y obviamente hasta que no lleguen ellos, por cierto, hoy a partir de las 3 de la tarde, tiempo del Centro de México, cuando hagan la famosa ceremonia de la llegada formal, pues quizás será conveniente preguntarle a Cotto qué fue lo que sucedió. Podría haber muchas hipótesis, desde que si quiso o no quiso pagar algunas prestaciones o incluso la cuota, la comisión que le cobra el CMB. Pero por lo pronto, el único que puede salir campeón mundial medio de ese organismo este sábado por la noche será Saúl Canelo Álvarez. Mientras tanto, pues el campeón interino será Yenadigo Lopkin, a quien se supone que también el ganador, en este caso de ser Saúl Álvarez, tendrá que enfrentarlo en un plazo no mayor a 90 días, de acuerdo a lo que habían dicho hace apenas unos días. Así que Cotto, pues ya no tiene título. El único que puede ser campeón del CMB puede ser el Canelo. Y yo creo que, sinceramente, a Cotto le da exactamente igual hace tiempo que este tipo de magnas confrontaciones, pues ya no tienen que ver mucho con lo que es el organismo que representan. Tapita, buenos días, fuerte abrazo. Hasta Las Vegas. ¿Y habrá alguna especie de apelación por parte de Cotto ante esta medida? ¿O no esperas que haya algún tipo de respuesta por parte de la gente del puertorriqueño? Yo creo que no va a haber ninguna apelación donde dicen que estuvieron conversando al respecto durante varias semanas y no llegaron a un acuerdo. Y el CMB, a cinco días del combate, se atreve a hacer este anuncio. Es porque ya supongo que las cosas se rompieron por completo. Pero, te repito, hace tiempo que lo que les interesa es la bolsa, es llenar, es el pago por evento. Desafortunadamente, el CMB, así como el resto de los organismos, ha perdido mucha de la influencia que tenía cuando en realidad un boxeador quería convertirse en una superestrella del boxeo. Miguel Cotto llegará esta tarde después de que lo haga a Saúl Canelo Álvarez a lobby, a la recepción de este hotel, donde se ha montado un fabuloso cuadrilátero, pero muy al estilo de lo que se hace en el otro hotel, donde generalmente son las peleas. Y ahí será cuando habrá que cuestionarles exactamente qué fue lo que sucedió. Porque, reitero, nadie ha dado las especificaciones de en qué fue lo que él falló de acuerdo al Consejo Mundial de Boxeo.